Como les decía, vamos a instalar nuestro Active Directory. Y voy a ir hablando un poco acerca de las diferentes características de este comodal. En este momento, pues, tengo configurado un grupo de trabajo específicamente. ¿Verdad? Y se van a dar cuenta ustedes que cuando nosotros hagamos ya la instalación del Active Directory como tal, pues, el grupo de trabajo, el workgroup, va a cambiar y ahora va a estar asociado a un dominio. Entonces, nuestro servidor local va a convertirse en este caso prácticamente a un controlador de dominio como tal. Entonces, ahí ya nos va a permitir a nosotros poder venir y trabajar con toda la infraestructura, en este caso, desde el Windows Server. Entonces, ya vamos a tener mucho mayor control sobre todos los equipos, usuarios, grupos, todo lo que vayamos generando en función al Active Directory. En algún momento, pues, ustedes habrán escuchado mencionar algunas definiciones del Active Directory. ¿Verdad? En algún momento pueden oír que es una base de datos y un conjunto de servicios que conectan a los usuarios con los recursos de red que necesitan para realizar su trabajo, por ejemplo. Y es por eso que les decía yo que el Active Directory, al final, pues, va a venir y va a controlar todo. Normalmente, a esta base de datos o directorio, también así lo llaman en su momento, pues, que va a tener la información crítica sobre todo el entorno, la infraestructura que vayan a crear. ¿Y qué incluye? Pues, incluye a los usuarios, incluye a las computadoras que estén asociadas a los usuarios, ¿verdad? Y, pues, también incluye, pues, todas aquellas políticas de lo que pueden y no pueden hacer, en este caso, los usuarios que estén conectados al Active Directory. Entonces, por ejemplo, la base de datos, ¿verdad? Que está asociada al Active Directory y puede contener una lista, por ejemplo, de 100, 200 cuentas de usuario. Y esas cuentas, pues, van a estar detalladas. Va a tener, por ejemplo, el puesto, o podemos colocar una descripción de la función, ¿verdad? Los datos personales, como el número de teléfono, las contraseñas, ¿verdad? Ustedes como administradores pueden venir, generar contraseñas en función a los usuarios que están creando. Y también pueden hacer que ellos las cambien al momento de iniciar sesión. Y eso fue un punto que ya mencionamos anteriormente. ¿Verdad? Entonces, al final, los servicios del Active Directory vienen y controlan gran parte de la actividad que se va a desarrollar en el entorno de TI. En el entorno de TI donde ustedes pudieran estar trabajando en sus momentos y se dedican a la parte de la administración de sistemas. Entonces, la idea como tal, con ustedes como técnicos de TI, pues, se van a asegurar de que cada una de las personas sea quien dice ser. Y eso se da a través de lo que se le llama autenticación. Y hay algunos elementos específicos del Active Directory que nos van a ayudar a autenticar a los usuarios. Entonces, cuando ustedes vienen y crean los usuarios, pues, se va a encargar el controlador de dominio ahora, porque están asociados a un dominio, revisar si esos usuarios realmente pertenecen al grupo como tal. Y esto lo van a hacer generalmente por algún identificador de usuario, las contraseñas en este caso que ingresan. Y entonces, en base a eso, ahí se van a establecer los permisos de acceso. Entonces, ahí se va a dar la autorización por parte del servidor como tal. Entonces, cuando ustedes ya instalan, ¿verdad? Cuando ustedes vienen y instalan el Active Directory, Domain Service, ya en la parte de herramientas ya van a aparecer características y funciones basadas en un dominio como tal. Ahorita solo tenemos las características de un servidor, del servidor que instalamos como tal. Pero no hay nada asociado al Active Directory, si ustedes dan cuenta, no está. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando. Al final, pues, uno de los objetivos del Active Directory es venir y simplificar la vida de los administradoras y los usuarios finales, en este caso, que estén dentro de la infraestructura como tal. Y también, pues, van a ayudar muchísimo a mejorar, en este caso, la seguridad en cuanto a las organizaciones o instituciones que lo utilicen. Uno, pues, aparte de que mejora la seguridad de las organizaciones, pues, también permiten establecer una función de políticas de grupo del Active Directory para, en este caso, un mejor control de los usuarios. Entonces, los usuarios, puedo venir yo como administrador, crear usuarios, crear grupos asociados a esos usuarios y puedo generar, en este caso, unidades organizativas. Ya lo vamos a ver más adelante. Los usuarios como tal pueden autenticarse, ¿verdad? Y pueden acceder sin ningún problema a cualquiera de los recursos establecidos dentro del dominio, en este caso. Siempre y cuando estos estén autorizados o estén dentro del grupo de usuarios de la organización. Toda la información, en este caso, pues, es almacenada en un repositorio central, ¿verdad? Donde se pueden compartir. Cuando instalemos el Active Directory, se van a dar cuenta ustedes que también va a habilitar el espacio para lo que es el servidor de archivos como tal. Entonces, eso va a permitir la colaboración entre los diferentes usuarios o los equipos creados por el departamento de TI. El departamento de TI, pues, va a respaldar la seguridad, va a respaldar, en este caso, las configuraciones de las diferentes cuentas, actualizaciones y todo. Todo dependerá que esté asociado al Active Directory. Uno de los principales servicios, ¿verdad? Del Active Directory. Pues, en este caso, es el Active Directory Domain Service. Es el que les he estado mencionando. Normalmente lo encontramos como ADDS. Y este, pues, va a venir y va a formar parte del Windows Server, del sistema operativo Windows Server, a través de esto. La instalación de agregar roles y características. Entonces, por ejemplo, aquí es donde yo empiezo. Vengo yo, le doy clic aquí a Administrar, Agregar roles y características. Damos clic ahí y me va a aparecer el asistente. Y se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo agregar un, en este caso, mi Active Directory Domain Service. Solo que previo a esto, hay algunas configuraciones que nosotros debemos establecer. Por ejemplo, revisar nuestras configuraciones de IP. Aquí yo ya tengo una IP, una IP estática para el servidor. Solo voy a habilitar, en este caso, el otro controlador. Solo me aparece el WAM. Si recordarán ustedes, yo ya tengo, en este caso, ya tengo creado también el adaptador de red. O sea, ya tengo, en este caso, simulado mi segundo adaptador de tarjeta de red. Mientras carga esto, pues entonces yo les hablaba. Prácticamente, los servicios, en este caso, los servidores que ejecutan el Active Directory Domain Service, normalmente le vamos a llamar, ya no le vamos a llamar un servidor, sino que le vamos a llamar controladores de dominio. O sea, un DC. En su momento, pues las instituciones pueden tener varios controladores de dominio. Y cada uno de ellos, pues va a tener una copia, ¿verdad? Del directorio para todo el dominio como tal. Y en su momento, en su momento, pues yo les decía a ustedes que podemos tener, en este caso, asociado a un servidor principal, otros servidores. Y eso lo podemos, lo podemos hacer. Aquí tengo deshabilitado el LAN. Lo voy a habilitar. Y ahí está. Ahí ya lo tengo habilitado. Voy a activarlo. Ahora, ¿por qué lo voy a activar? Bueno, es sencillo. En este caso, cuando yo esté agregando los roles y características, pues necesito, aquí voy a actualizar. Necesito que estén las dos tarjetas de red para que me las reconozca, ¿sí? Entonces, les decía, yo puedo venir, tener un servidor y desde ese servidor administrar otros servidores. Eso lo puedo hacer. Entonces, al final, pues se va a generar, a través de este servidor, va a haber un catálogo global, ¿verdad? Entonces, mi servidor principal va a ser un controlador de dominio global que va a venir y va a tener toda la información de todas aquellas cuentas de usuarios, datos de servidores que estén asociados a ellos. Entonces, cuando yo ya tengo, yo ya tengo una infraestructura de este tipo, eso se le llama bosque normalmente, un bosque. Ahorita lo vamos a ver cuando estamos instalando. Pues resulta que, bueno, yo ahorita como estoy haciendo mi primera configuración, a esto lo voy a asociar a un bosque, porque es mi nodo principal. Pero si, por ejemplo, este es otro servidor que va a estar asociado a un bosque ya existente, pues yo coloco el dominio de ese bosque y lo asocio a ese específicamente. En este caso, pues el Active Directory como tal, ¿verdad? Nos permite una administración completa de todos los recursos que nosotros vemos aquí. En su momento, pues alguien puede decir, bueno, el Windows Server 2019 o el 2016 se parece mucho al Windows 10 y tiene muchas características muy similares. Pero ya después, ya cuando se instala la parte de los roles y las características, ya no es un workgroup el que vamos a estar controlando. Es un controlador de dominio como tal. Normalmente, cuando estamos hablando del Active Directory, pues debemos tomar en consideración que hay tres neviales principales. Los dominios, los árboles y los bosques. ¿Sí? Lo acabo de mencionar. Un dominio lo puedo considerar como... Es un grupo de usuarios relacionados, computadoras y otros objetos que están dentro del Active Directory. En este caso, como todos aquellos objetos que puedan estar dentro de una oficina. No necesariamente son las computadoras y los usuarios, sino que también impresoras, todos aquellos dispositivos que puedan conectarse a la red. Entonces, esos vamos a considerarlos como objetos. Entonces, todos estos se pueden combinar, ¿verdad? Y a la larga, pues, pueden estar utilizados por varios dominios. Y a esto, pues, nosotros lo vamos a llamar un árbol. Y varios árboles, a su vez, pues, se pueden agrupar y esto forma un bosque. Esos términos de árboles y bosques, pues, ya suena como algo forestal, pero así se le domina aquí para el Windows Server. El bosque, pues, no es más, no es más que un conjunto de árboles, ¿verdad? Y al final, ahorita que estamos trabajando en esta infraestructura, vamos a crear como que el nodo principal de un bosque. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir acá a administrar, agregar roles y características, y me aparece el asistente de instalación, ¿sí? Aquí está el nombre del servidor de destino. Aquí me da, mire, eso es lo bonito del asistente. Me va dando las explicaciones de qué es lo que debo saber antes de comenzar, ¿verdad? Y, pues, me pregunta también cuál es el tipo de instalación que voy a realizar. En este caso, pues, es el de roles y características. Dice, este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar, según las necesidades de los equipos de la organización. Entonces, cómo compartir documentos o hospedar un sitio web. Por ejemplo, yo puedo hospedar un sitio web y más eso, pues, yo estoy, yo tengo ya mi grupo de usuarios, los usuarios pueden venir, acceder al sitio web y consumir los servicios siempre y cuando estén dentro del grupo asociado al Active Directory. Entonces, acá, pues, esta es mi información inicial, ¿verdad? Le doy siguiente. Y aquí me está preguntando qué tipo de instalación voy a hacer. Bueno, ¿qué tipo de instalación voy a hacer? Bueno, voy a instalar una de características, ¿verdad? O en roles. Eso es lo que voy a instalar ahorita. Y dice, para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a agregar nuestros roles y características y vamos a empezar a crear una pequeña infraestructura. Ya cuando estemos trabajando con conexiones remotas, pues, podemos instalar servicios en función de escritorio remoto. Pero en este caso, solo vamos a trabajar la instalación basada en características o roles. Este es el primer paso. Le damos siguiente. Aquí, pues, me dice que yo seleccione un servidor del grupo de servidores. ¿Por qué me dice del grupo de servidores? Porque resulta que yo puedo tener varios servidores. Y desde acá los puedo administrar. Puede ser este mi servidor principal. Y desde este servidor yo puedo tener asociados todos los servidores en este caso. Y aquí me van a aparecer. Me van a aparecer todos los servidores que estén asociados a este servidor principal. Entonces, yo puedo venir a agregar roles y características o quitar roles y características de otros servidores como tal. Seleccionar un disco duro virtual. En este caso, pues, voy a dejar esto por defecto porque necesito instalarlo en este servidor que es el único que tengo en este momento. Y vean qué dice aquí. Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012. Una versión más reciente del Windows Server. Bueno, fíjense que el Windows Server 2019, al igual que el Windows Server 2016, estos ya tienen mejoras considerables en comparación de sus versiones o predecesores, que podría ser el Windows Server 2012 o 2012 R. Pero, estos, este como tal, pues, tiene cierta compatibilidad o permite cierta compatibilidad con servidores anteriores, con sistemas de servidores anteriores desde el Windows Server 2008. Todavía se pueden asociar, en este caso, a las versiones 2016 y 2019. Bueno, entonces, aquí dejo seleccionado el servidor. Le doy siguiente. Y aquí ya me dice los roles del servidor. Y aquí me va a aparecer el conjunto de roles que yo puedo instalar. El rol de acceso remoto, el Active Directory Lightwide, Directory Service. Esta es una versión del Active Directory liviana, ¿verdad? Ojo con esto. Es como un protocolo ligero, digamos, ¿sí? Entonces, este, al final, pues, nos puede servir solo para relacionar de forma fácil o venir y crear algún tipo de directorio activo sencillo y práctico para poder conectar un servidor con, en este caso, algún bosque específico, ¿verdad? Entonces, si queremos darle una definición o queremos saber para qué nos sirve, aquí, pues, nos va dando la descripción de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Dice, proporciona un almacén para guardar datos específicos de aplicaciones, ¿verdad? Para aplicaciones habilitadas, para directorios que no requieren la infraestructura de servicios de dominio de Active Directory. Por eso, es una versión ligera. En un solo servidor puede existir varias instancias del ADLDS, cada uno con su propio esquema. Entonces, esto, pues, ayuda a eliminar mucha de la complejidad de un Active Directory completo, ¿verdad? Y, pues, nos van dando algunas características avanzadas para poder ofrecernos una funcionalidad básica del servicio del directorio. Sin controladores de dominio, bosques o dominios, en pocas palabras. Y así sucesivamente, los servicios de Hyper-V, puedo habilitar el Hyper-V para venir y virtualizar equipos aquí. Entonces, ya una red interna virtualizada a la que puedo acceder remotamente. Servicios de archivos y de almacenamiento, servicios de escritorio remoto, servicios de federación del Active Directory. Cada uno de ellos tiene ahí su descripción. Ustedes lo pueden ir viendo. Este de archivos y almacenamiento, este se va a generar también cuando yo venga. Y, pues, utilice, aquí ya le di clic, utilice yo el servicio de dominio del Active Directory. Servicios de escritorio remoto, servicios de federación. Y así sucesivamente, después, pues, tenemos que instalar el servidor DHCP y el DNS. De hecho, fíjense que en su momento, dentro del proceso de instalación, ahorita cuando estamos instalando el servicio del Active Directory, nos va a decir que nos falta instalar el servicio del DNS o el servidor DNS. Pero eso lo vamos a hacer después. También podemos instalar el servidor web del Internet Information Service. También podemos hacerlo para montar nuestras páginas web y para establecer el servicio. ¿Qué pasa cuando yo marco uno de estos? Automáticamente, automáticamente me aparecen las características requeridas para ese servicio de rol. Entonces, vean, si yo marco el servicio de dominio del Active Directory, entonces me va a decir que, en este caso, las características requeridas para el servicio de dominio del Active Directory, pues, son estas. Herramientas de administración remoto del servidor, herramientas de administración de roles, herramientas del Active Directory Demand Service y el ADLDS, ¿verdad? Del Active Directory, Lightweight Directory Service. Es un nombre extenso ahí, entonces vamos a abreviarlo en algún momento. Herramientas de ADLDS y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues, estas, fíjense, y este es el siguiente paso. Resulta que, después del rol del servidor, aparecen las características que ya me las está mostrando acá. Entonces, yo le doy agregar características y ya es tú. Entonces, ahí ya tengo los servicios de dominio del Active Directory. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Me doy siguiente. Y aquí, miren, ya me pasé las características, pero resulta que las características ya me las marco las requeridas. Mira, ya están marcadas. Ahora, si yo necesitara alguna característica adicional, yo puedo venir. Almacenamiento mejorado, asistencia remota, calidad de servicios de entrada y salida, una mejora o una versión anterior del NetRainWorld. Puedo venir y marcarla. O puedo agregar esas características más adelante. Se puede hacer. ¿Qué hago aquí? Pues, bueno, ojo con esto. Si se dan cuenta, el servidor de destino siempre va a aparecer el nombre aquí, dependiendo de cuál escogido tuviera un grupo. Le damos siguiente. Y después me dice, me da algunas otras especificaciones acerca del Active Directory y Domain Service. Los servicios de dominio del Active Directory, pues, almacenan información acerca de los usuarios, los equipos y otros dispositivos de la red. Por eso es que dice que se tiene una base de datos, porque está almacenando toda la información necesaria de los usuarios. Las credenciales, los permisos, todo eso está aguardando. Asimismo, dice el Active Directory y Domain Service, ayuda a los administradores a organizar esta información de forma segura y facilita el uso compartido de recursos y la colaboración entre usuarios. Por eso me va a servir. Ahora, al igual que la versión 2016, de hecho, fíjense que cuando ustedes instalan el Active Directory y la versión de Windows Server 2016, es exactamente lo mismo. Hay algunas, son pocas las variaciones, ¿entienden? Algunas, tal vez podría ser en cuanto a capacidad. Pero, también yo puedo venir y vincular mi servicio del Active Directory a Azure. Ustedes ven aquí está, Azure Active Directory. Desde Azure yo puedo venir y generar mi propio Active Directory y asociar este servidor al Active Directory que está en la nube. Ustedes pueden. Entonces, acá, le doy siguiente. Aquí me dice que si marco esto, por ejemplo, cuando termine se va a reiniciar automáticamente mi servidor cuando termine el proceso de instalación, ¿verdad? Aquí me da algunas pautas. Me dice que confirme las elecciones de instalación. Entonces, ahí me dice qué es lo que yo, las características que yo seleccioné, ¿verdad? Y, de hecho, pues, son las que vienen por defecto. No hice ningún cambio, no agregué ninguna. Porque ahorita estamos empezando con eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, bueno, dejo las que vienen por defecto. Si hubiera algún tipo de error o no marqué alguna, o quisiera marcar alguna adicional, ¿verdad? Una mejora en cuanto a rendimiento, o agregar los elementos del NetFrameware 3.5 que vimos ahí, o alguna otra especificación de seguridad para acceso remoto, pues, me regreso y la marco. Ahí no hay problema. De lo contrario, si yo estoy seguro, si yo estoy seguro de lo que voy a hacer, pues, simplemente le voy a instalar. Ojo con esto. Cuando yo le dé instalar, pues, se va a... va a venir nuestro servidor y se va a tardar un tiempo prudencial en instalarlo. Esto dependerá de las características de nuestro equipo. En cuanto a memoria, procesador, número de núcleos. Y aquí, pues, como estamos virtualizando, y aparte de que solo le coloqué un núcleo, pues, se va a tardar un poquito. En el caso de que ustedes hayan virtualizado o le hayan colocado más recursos, va a estar un poquito más rápido. Aunque tampoco vamos a considerar que es eterno el proceso. Es de un par de minutos. Entonces, lo voy a instalar y ahí está. ¿Qué sigue después? Bueno, termino de instalar y hay un elemento, hay un proceso que debemos hacer. Porque ahorita, es cierto, estoy instalando la Active Directory de My Service. Yo lo estoy convirtiendo en un controlador de dominio. El servidor se está convirtiendo en eso. Pero todavía debo, debo venir y... ¿Cómo decirles? Subir al nivel a controlador del dominio de mi servidor. Tengo que hacer ese paso. Ahorita van a ver. Mientras instala, pues, algunas características. Estábamos hablando de... Del Active Directory estamos hablando un poquito de la infraestructura, ¿verdad? Sabemos nosotros que, pues, tenemos que tomar en cuenta que un dominio, pues, va a representar un límite en cuanto a la administración. O sea, si hay límites específicos. Los objetos de un dominio, en este caso, pues, van a estar almacenados en una única base de datos. Por eso estaba mencionando el hecho de que el Active Directory tiene su base de datos. Y, pues, esto va a permitir que lo podamos administrar. Podemos administrar todos aquellos objetos que estemos creando ahí. ¿Qué considera un objeto? Un usuario, una computadora, una impresora. Eso es un objeto. Un bosque, pues, también puede representar, en este caso, un límite de seguridad. Tenemos el Fireware. El Fireware, en este caso, lógico, ¿verdad? Dentro de nuestro Windows Server. Pero también nosotros podemos tener un Fireware físico. Un Fortinet, por ejemplo, configurado previo. Pero si no lo tuviéramos, pues, necesitamos venir y hacer todas las configuraciones necesarias. Entonces, los objetos de diferentes bosques, por ejemplo, no pueden venir e interactuar entre sí, a menos que los administradores, en este caso, de cada uno de los bosques, tengan una relación de confianza entre ellos. Esas relaciones de confianza es la que nos permite realizar la interacción entre los diferentes bosques o los diferentes objetos que nosotros tenemos dentro de toda la infraestructura, en este caso, de servidores. Entonces, por ejemplo, si tenemos varias unidades, imagínense ustedes que hay una empresa que tiene varias unidades de negocios, en este caso, que no están conectadas. Entonces, pues, en su momento, nosotros tal vez tenemos o necesitamos o vemos la posibilidad de venir y crear diferentes bosques para poderlos relacionar. Entonces, ahí tenemos que establecer una relación de confianza entre los diferentes elementos para que estos se puedan vincular. La base de datos, en este caso, la base de datos como tal del Active Directory, ¿Qué es lo que contiene? Va a contener la información de los diferentes objetos, ¿verdad? Del Active Directory en el dominio. Los tipos comunes, por ejemplo, de objetos, como ya les había dicho, usuarios, computadoras, aplicaciones, impresoras, carpetas compartidas. Todos esos son considerados como objetos, ¿verdad? Y, pues, al final, pues, podemos organizarlos. Entonces, ahí se van a ir creando lo que se les llaman unidades organizativas. Y estas, pues, nos van a ayudar también a optimizar la seguridad al venir y colocar los diferentes usuarios en grupos, ¿verdad? Para poder venir y establecer los diferentes privilegios dentro de cada uno de ellos. Bueno, aquí ya terminó el proceso de instalación. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Bueno, yo ya instalé el Active Directory, pero ahora aquí está lo que les decía. Debo venir y promover este servidor a controlador de dominio. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Si yo no hago esto, pues, lo que va a pasar, voy a mover un poquito aquí, es que el grupo de trabajo como tal, ¿verdad? Se va a quedar ahí, va a seguir siendo un work group y ya no va a estar asociado a un dominio. No lo convertí en controlador de dominio, lo dejé de la misma manera. O sea, voy a tener las características del Active Directory, pero no me van a ser funcionales, porque el servidor no está asociado a un dominio como tal. Bueno, resulta que me confundí, le di cerrar. Bueno, no hay problema. Aquí le dice que el asistente le va a estar recordando a usted que debe promover el servidor a controlador de dominio. ¿Y dónde está esto? Aquí. Notificaciones. Miren. Requiere configuración para servicios de dominio del Active Directory. Promover ese servidor a controlador de dominio. Aquí le va a estar diciendo. Si a usted se le olvidó, ahí se lo va a decir. ¿Verdad? Entonces, hasta que usted venga y promueva el servidor a controlador de dominio, entonces va a cambiar del work group, de un grupo de trabajo a un controlador de dominio como tal. Entonces, ahí sí ya vamos a decir que nuestro servidor es un controlador de dominio ahora. Fue promovido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le doy clic acá. Le doy clic en promover. Y me aparece el asistente para la configuración de servicios de dominio del Active Directory. Ahora vean aquí. Hay varias opciones. Selecciona la operación de implementación. Bueno, ¿qué hacemos? Me dice, agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Como ahorita estamos creando nuestra infraestructura, yo no tengo ningún controlador de dominio existente o dominio existente. No lo tengo. Dice, agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Tampoco tengo un bosque existente. Debo crearlo ahorita. Entonces, ¿cuál es mi opción? Esta. Ahora, si yo ya tuviera, si yo ya tuviera el bosque, o sea, imagínense, después de venir y hacer este paso de convertir mi servidor en un controlador de dominio, entonces yo ya puedo venir y de otra unidad virtual que tenga el Windows Server y haga todo el proceso de configuración como estoy haciendo acá, entonces yo ya puedo venir, escoger esta opción y agregar, ¿verdad? Agregar en este caso mi equipo, mi servidor, mi nuevo dominio a ese bosque. O sea, que yo pueda tener un dominio principal y otros subdominios asociados a mi red. Entonces aquí, le doy, le doy clic aquí a agregar un nuevo bosque. Bueno, ¿y cómo se va a llamar? Entonces voy a agregar un nombre dominio raíz. Bueno, vamos a colocarle ahí coban. Y entonces aquí puedo usar coban.net, coban.com, coban.org, coban, la extensión de ustedes, ¿quién? Yo lo voy a inventar local. Ahí está, coban.local. Ahí está estoy haciendo, esto es un laboratorio de prácticas. Entonces, pero ustedes pueden colocarle ahí el nombre del dominio en función a la empresa donde estén trabajando. Entonces, le ponen el nombre de la empresa y pues prácticamente es el dominio que ustedes previamente ya han comprado para utilizarlo. Entonces aquí pues lo voy a colocar coban.local. Ojo con esto, no necesariamente porque le puse local, pues se va a llamar así, no, no, no. Ojo, puede ser .com, .net, .org, depende del dominio que ustedes ya tengan comprado, ¿sí? Le doy el siguiente y aquí pues ya me va, me va a dar las opciones de controlado. Bueno, mientras carga esto, porque a veces se lleva su tiempo. Estábamos hablando de que al final la base de datos almacena los, las características o propiedades o en este caso de los objetos. En pocas palabras, esto lo vamos a llamar los atributos de los objetos. ¿Verdad? Y entonces estos atributos pues son los que voy a estar almacenando dentro de la base de datos que trae el Active Directory también. Por poner un ejemplo, un usuario, el usuario normalmente pues tiene atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Aquí dentro del Active Directory, su nombre, la contraseña, el departamento al que está asociado, la dirección de correo electrónico, por ejemplo, su identificador, cuando es un nuevo usuario, pues se puede ver eso, el identificador. identificador, que en este caso pues es un identificador único global en el Windows Server, está abreviado como GUID. También pueden ver su identificador de seguridad o el SID y también su último inicio de sesión, tiempo y pertenece al grupo, ¿qué grupo pertenece? Entre algunas otras cosas. Eso es lo que se va a estar almacenando, o sea, parte de lo que se va a almacenar es la base de datos que tiene el Active Directory. Veamos aquí. Nivel funcional de bosque, pues aquí me aparece por defecto, me aparece por defecto el 2016. Ahora, ¿por qué no me aparece directamente el 2019? Porque esto, esto del nivel funcional del bosque, hace referencia a qué versiones del Windows Server anteriores puede este, puede venir este y ser compatible en pocas palabras. Pues, ahora, ¿por qué me aparece el 2016? Porque este es el predecesor del 2019 que estamos utilizando ahorita. Pero imagínense ustedes que la versión que yo tengo otras versiones, 2012, por ejemplo, un 2012 R2 o el 2008, entonces, yo marco que me acepte, en este caso, esas versiones. el nivel de funcionamiento del dominio, aquí, pues va a ser 2016, este sí me va a dejar solo el predecesor, pero el nivel funcional me va a aceptar la conexión con otros servidores anteriores. Ahorita lo voy a dejar por defecto el 2016. Eso de las capacidades del controlador de dominio, servidor de sistemas de nombres de dominio DNS, esto no lo tengo, se los mencioné hace un ratito, no he instalado el servidor de nombres de dominio, entonces, en algún momento me va a marcar una alerta, una advertencia que, en el que me indique que yo debo venir e instalar el servidor DNS como parte de los roles y características del servidor, lo vamos a hacer más adelante. Y el catálogo global GC, esto también, pues ya viene por defecto, esto es parte de los elementos que vienen precargados o preconfigurados dentro del servidor, entonces, esto no hace cambio. Y también tenemos las opciones del controlador de dominio, solo la lectura, pero en este caso, este no nos, no nos va a servir, perdón, no lo vamos a utilizar ahorita. Y algo muy importante, la contraseña. Resulta que en su momento yo necesito recuperar mi información o estoy sacando backups del servidor, entonces, cuando yo estoy sacando un backup del servidor, pues, vengo yo y voy a necesitar en algún momento utilizar la contraseña y el usuario para poder hacerlo. Entonces, aquí debemos colocar una contraseña segura. Si ustedes recordarán, cuando colocamos la contraseña de nuestro usuario administrador, nos pedía ciertas especificaciones entre mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, lo más segura posible. Entonces, lo mismo debemos hacer aquí. Colocar una contraseña también, que no se nos vaya a olvidar, o tener un archivo específico con nuestras contraseñas de acuerdo a las cuentas que tenemos. Voy a colocar en este caso la misma contraseña que utilicé con mi administrador. Esto es para que no se me olvide. Ojo con esto, no necesariamente esa contraseña debe ser la misma. La pueden cambiar ustedes por seguridad. No conviene también que sea la misma. Aquí está el error que les decía. No es un error, no es un error en el sentido de que me prohíba seguir adelante. Simplemente me está diciendo que no se puede crear una delegación por este servidor DNS porque la zona principal autorizada no se encuentra. En pocas palabras, no existe el DNS. Eso es lo que me está diciendo. Puede que en algún punto yo pueda estar instalando también el servidor DNS. Pero ahorita eso lo vamos a dejar después. Entonces yo lo dejo así. Simplemente le doy joins en un punto que no se encuentra donde se encuentra .